El hambre, desayuna, miedo, miedo, apenas, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá miedo. ¡Eh! 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 Private! ¡Eh! Ni un paso atrás, hermano, yo retroceder Y él da tu voz conmigo, hagámonos ver Que sienta la angustia en cada foro de sus pies De no saber qué hacer por la falta de recursos De no ver fin al mes, del trabajo, ser recluso Del no uso del cubierto porque no hay para comer Del abuso de un gobierno de fascistas con poder Y así es la vida, ricos, para mayores y chicos Se suda, se trabaja, si es que se puede, me explico Aquí no hay coches oficiales Los sueldos vitalicios son los chistes de los bares Que paren de pagar el exceso de los banqueros Que se arruinen, se han gastado todos su mísero dinero Tenemos un mensaje muy conciso que leeros Porque cojones son los pobres quien tienen que manteneros Volveremos a veros Y esta vez sin protección de esos maderos justicieros Que amenazan al currante, apalizan estudiantes